Kids and the boys Soy tu peor enemigo negro Un capitán viejo En el nuevo barco Vivo a old school, mano a mano Dispo en mi largo Cuanto era un niño y yo quería ser un narco Hacía fajos gordos toda la vida Como José Blanco Si río a mi app, he gonna run Terry Q no vale Peruso tiene glad, tú también Pero no disparas Vendo las sustancias que le fue en todos los federales Vengo de la ná, eres un pijo No somos iguales 15 mil en mi outfit, me acuerdo cuando dormí en el suelo Ropa de Chromeheart, jeans admira No es baby mail Quieren sonar como el malo, yo soy pionero Nosotras cambiamos el juego Incienio a nuestro respeto Dentro de mi blockchain, estoy flipando Tengo 100k, mi dinero es grande Parece MSK Moscú En el mercado no hay competencia Somos la razón de esa violencia Tú no quieres beef, maricón, pareces un vegano Canchan triste, pongo a tu familia y escuchar piano Se monte peli, ya se creen, el Javier Rosao Un capitán viejo, en el nuevo barco Vivo a Utskú, mano a mano, dispue mi largo Cuanto era un niño, yo quería ser un narco Hacía fajos gordos toda la vida como José Blanco Trío a mi app, he gonna run, Terry Q no vales Soy tu peor enemigo negro Vendo las sustancias que le fue en todos los federales Gold, triple a freak ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!